cuando hablamos de proyectores extremadamente económicos sin duda los hg son los proyectores más famosos hace un tiempo por el canal pasó el hg 300 pero es que en esta ocasión vamos a ver su evolución como sería este hg 320 un proyector que tiene o presenta mejor dicho varias mejoras en comparación al famosísimo hg 300 hoy en día es uno de los más vendidos en plataformas como aliexpress así que quédate que en este vídeo te cuento todo lo bueno y lo malo de este proyector empecemos viendo la caja en la que viene este proyector y al igual que en el hg 300 se trata de una caja genérica que intenta imitar la del samsung freestyle en su interior nos incluyen el control o mando a distancia también tenemos un cable de corriente y por supuesto la guía de usuario que por fortuna en este caso si es multi idioma incluyendo el español este hg 320 sigue la misma línea del hg 300 aunque ha sufrido algunos pequeños cambios ya que en este caso tenemos un diseño algo más cuadrado y ha sufrido en dimensiones pero sigue conservando la misma base que te permite rotar el proyector hasta en 180 grados en la parte frontal tenemos una rejilla de ventilación y por supuesto el lente que allí mismo podemos girar una perilla para realizar el enfoque pasando a la parte trasera nos vamos a encontrar con lo que sería un botón de encendido y apagado también tenemos un puerto usb 2.0 un jack de 3.5 milímetros para auriculares un receptor infrarrojo y por supuesto la entrada hdmi podemos observar allí que tenemos una rejilla de gran tamaño y es que por allí sale el calor que genera este proyector pero discretamente en el costado izquierdo tenemos el altavoz y en el costado derecho tenemos la entrada de corriente y la calidad de construcción también se hace notorio ya que está construido principalmente en plástico tiene unas dimensiones de 184 por 98 y 137 milímetros contando la base y esto nos dejaría un peso de unos 900 gramos aproximadamente si nos fijamos en el mando a distancia es el típico control genérico de la mayoría de proyectores chinos que si bien cumple sus funciones pero no irradía demasiada calidad vamos a tener los botones básicos y necesarios para controlar este proyector sin ningún problema ten en cuenta que es un control que funciona mediante infrarrojo y no cuenta con bluetooth por lo que tienes que apuntar hacia el proyector para que funcione correctamente también va a necesitar dos pilas triple a que por supuesto no las incluye el fabricante una de las razones por la que estos proyectores son muy vendidos es porque a pesar de su bajo costo nos incluyen wifi que en este caso es dual band también bluetooth en su versión 5.0 y cuenta con un procesador allwinner h713 de cuatro núcleos con una velocidad máxima de 1.3 gigahertz también nos dice el fabricante que cuenta con un giga de ram y 8 de almacenamiento interno pero lo más relevante aquí es que cuenta con android 11 algo bastante llamativo para el consumidor pues bien vamos a desglosarlo por partes para empezar tenemos 8 gigas de almacenamiento según el fabricante pero en realidad quedan un poco más de dos así que no tenemos un gran almacenamiento y un giga de ram puede ser algo corto para mover un sistema operativo android esto es lo otro importante y es que al ser sistema operativo android nos imaginamos poder disfrutar en pantalla gigantes series de netflix películas de disney plus entre otras pues bien aquí hay que tener en cuenta que si entramos a la play store ni siquiera encontramos estas dos plataformas de manera predeterminada ya vienen preinstaladas pero son aplicaciones desactualizadas así que no las vamos a poder utilizar estuve buscando varias apk para que funcionaran y realmente es muy difícil sobre todo en el caso de netflix para disney plus encontré una aplicación que funcionó pero ten en cuenta que hoy en día ya está la fusión entre star plus y disney plus y no encontré una apk que funcionara así que chao star plus y disney plus funciona diría que a medias además al no ser android tv certificado pues evidentemente no vamos a tener la posibilidad de reproducir el contenido disney plus en 4k ni en full hd ni nada por el estilo sino que se sea en calidad estándar entonces si vas a comprar este proyector para plataformas como netflix o disney plus siento que no es la decisión más inteligente pero si lo vas a usar para youtube o magis tv por ejemplo creo que no vas a tener ningún tipo de problema como siempre me gusta realizar pruebas de rendimiento y decidí pasarle el antutu pero no fue posible que arrojar un resultado y es que realmente es bastante lento este sistema operativo incluso intenté con algunos juegos y tampoco fue posible realizar ningún tipo de prueba así que ya soy consciente que no le puedo pedir demasiado a este proyector pero es hora de hablar de lo más importante como es la calidad de imagen estábamos ante un proyector con iluminación led y una vida útil de hasta 50 mil horas también cuenta con tecnología lcd donde vemos uno de los principales cambios como sería el aumento de resolución de 720 a 1080p nativo esto implica que tengamos mayor definición yo he estado haciendo las pruebas aproximadamente a dos metros y medio y me ha arrojado una pantalla de aproximadamente 95 pulgadas algún dato de interés en este tipo de proyectores es por supuesto qué tanto brillo tiene pero es que al ser un proyector genérico puedes buscar en diferentes plataformas y en todas te dicen valores diferentes como 10 mil lumens 390 ansi y demás pues bien haciendo la comparativa diría que tiene un promedio de unos 200 ansi lumens que sería el brillo real que si bien es mejor que el hg 300 pero tampoco vamos a tener el mejor brillo que nos podemos encontrar en el mercado así que esto es evidente nos encontramos con que el proyector sí que tiene buena calidad de imagen en la parte central y esto es importante tenerlo en cuenta ya que en los contornos o en las esquinas vamos a encontrar emborronamiento no sé si sea por la calidad del lente que tiene o sea este proyector pero es que en realidad se nota bastante en las esquinas que se ve muy desenfocado claro aunque si estás a unos tres metros de la imagen posiblemente pasa desapercibido ya que la parte central si está perfectamente definida es un proyector que también cuenta con corrección trapezoidal y la opción de zoom aunque todo esto de forma digital y como siempre digo en proyectores económicos lo ideal sería que no lo utilizarás ya que esto aumenta el problema del desenfoque en las esquinas una vez dicho esto me dispuse a hacer varias pruebas y estuve viendo series películas de diferentes géneros sobre todo de terror y es que por lo general los proyectores tienen falencia allí y claro el brillo en este caso no es suficiente para percibir los detalles cuando hablamos de escenas muy oscuras pero para ver dibujos animados o películas con buena iluminación creo que se ve bastante bien incluso para ver deporte también lo vamos a poder disfrutar sin ningún problema bueno más allá del tema del desenfoque en las esquinas eso sí al ver que el sistema operativo realmente no es muy fluido simplemente lo solucioné colocando un fire stick y es la mejor opción que puedes tener colocar un tv box y va a mejorar la calidad de imagen y sobre todo el tema de compatibilidad con las aplicaciones así que bueno si no eres demasiado exigente con la calidad de imagen es un proyector que puede llegar a pasar para ver películas ocasionales y demás pero hay otra prueba que me piden bastante y es cómo funciona con las consolas estoy haciendo pruebas con mi esbot series y allí debo decir que tiene bastante input lag es decir que si vas a disfrutar de juegos competitivos seguramente no va a ser la mejor elección esto es importante que lo tengas en cuenta para ir terminando el tema de la imagen algo que debes de saber es que este proyector no te permite calibrar brillo saturación ni nada por el estilo así que para mí es muy importante poder calibrar la imagen a mi gusto y es un proyector que no tiene esta opción con lo cual no me convence del todo tampoco quiero dejar de mencionar algo que no me parece muy positivo y es que a pesar de que tenemos la base que se puede colocar en cualquier mesa sin ningún problema pero es que al rotar el proyector muchas veces es difícil llegar a la imagen correcta me explico la altura con la rotación del proyector no es demasiado precisa ya que tiene algunos pasos que son muy amplios entonces para hacer las pruebas me tocó colocar algunas cajas para llegar a la posición correcta en la pantalla de proyección y esto hace que no sea demasiado fácil de configurar si hablamos del tema del sonido se supone que tiene un altavoz de 5 watts de potencia pero a la práctica diría que está por debajo de esa cifra si bien cumple su función pero ni la calidad ni la potencia es bastante buena la parte positiva es que al contar con bluetooth puedes conectar altavoces externos y mejorar enormemente la experiencia de sonido después de probar este proyector pues bueno si no eres demasiado exigente posiblemente lo puedas disfrutar pero sinceramente yo no compraría un proyector económico con android más bien prefiero ahorrarme ese dinero y comprar un tv bots adicional para tener la experiencia completa pero al final tú decides en qué gastar tu dinero el precio a la fecha de grabar este vídeo es de aproximadamente 103 dólares que en pesos colombianos sería unos 450 mil pesos como siempre acá en la descripción te dejo el enlace del proyector pero también el enlace a telegram donde estaré publicando ofertas todos los días así que déjame saber aquí en los comentarios si has tenido algún modelo h y qué tal ha sido tu experiencia sin más que añadir familia hasta que este vídeo espero les haya gustado si es así no olviden seguirme en facebook e instagram déjenme su super like suscribanse y nos vemos en el próximo vídeo chao